¿Qué pasa guapos, guapas? Antes de empezar el vídeo, os voy a decir, vale Por si acaso se me olvida algo en el vídeo Que no lo sé, pero bueno, por si acaso Lo primero de todo, daros muchas gracias por todo el apoyo que me deis Siempre, recordaros que estoy en Twitch Por si queréis verme jugar en directo Estamos haciendo también sorteitos de la skin de Malzahar Abeja Esta última que ha salido, gracias al Partner de Riot en el West Y recordaros que Si os gusta el contenido, os podéis suscribir, ¿vale? Me ayudáis muchísimo dejándome un like, un comentario Lo que sea, yo lo leo todo, ¿vale? También os pido opinión De todo lo que hago en la partida, me gustaría que hicierais Un poquito más Participativos en lo que viene siendo la caja de los comentarios ¿Vale? Que me deis un poquito más de feedback Porque si, en Twitch es otra cosa, es otro rollo, pero Aquí es, es serio, un buen vídeo Es serio, ¿dónde está tu cara guapo? Es serio, un buen vídeo Es serio, ¿dónde está tu cara guapo? Y es así todo el rato, ¿vale? Entonces, está bien, que yo agradezco, ¿vale? Que yo entiendo que me echéis de menos Ojalá ser vosotros, para echarte menos a alguien como yo Pero, eh, estaría guay Que fuerais un poquito más participativos Segunda cosita, ¿vale? Os explico lo que viene siendo En este vídeo el chiterrecal Que es algo que están haciendo los pros también, ¿vale? Pero en el siguiente parche, nerfean a Urgot Vuelven a bajarle un poquito los efectos de impacto De la W, ¿vale? Esto independientemente de cuando Lo estoy viendo, de 75 baja a 50, ¿vale? Aún así, el campeón sigue estando bastante guay Tiene buena build, prueba la cuchilla negra Que también quiero que me dejéis vuestras opiniones De la nueva cuchilla negra Y de qué tal está Urgot Porque van a nerfear a NAR, van a nerfear a Renek Y yo no sé qué jugar A ver si encontramos entre todos un mine, sobre todo con los de Twitch Y ya estaría, ¿vale? Chavalotes, os dejo en el vídeo Recordad, si os gusta el contenido, suscribíos Dejad, apoyad y etcétera, ¿vale? Chavalotes, y tengo skin para sortear en Twitch Recordadlo Nos vemos en el próximo stream Os dejo en el vídeo Casi, bro, ostras Mira, 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 papá ¿Qué pasa, guapos? ¿Cómo estáis? Vamos a darle mandanga a Urgot Vamos a ver qué tal está el campeón ¿Vale? Está fuertote Pero hacía bastante tiempo que no lo jugaba ¿Vale? Pero en este parche, en nuestros últimos parches Le han devuelto un poco de potencial a los efectos de impacto La W, lo cual, pues, se ha notado un poquito también Sobre todo también en el WinRat, ¿vale? Vamos a hacer unas cositas Que también hacen los pros Vamos a probar un poquito la cuchilla negra nueva Etcétera, ¿vale? Veamos a ver qué tal está el asunto Vamos a preparar un poquito los creeps Y ya estaría, ¿vale? Chavalotes, recordad Que estamos haciendo directitos En Twitch.tv, ¿vale? Tenemos equipa a sortear, etcétera Sin más Ah, vaya hombre Ya estaría, ¿vale? Chavalotes Vamos despacito No tenemos ningún tipo de prisa Vamos contra un set Y sin más El temario es que vamos a estampar la tercera wave Y vamos a hacer Vamos a comprar un objeto Que tiene bastante efecto de impacto La preferencia ¿Vale? Veamos a ver qué tal Vamos a basicote Y ya estaría ¿Vale? Vamos a ver No creo que venga Cartus ahora, ¿no? O sea, sé que estaban ahí Los dos liados Voy a subir la W Por si tengo que pusear esto Pero bueno O despacito da igual Si yo pierdo creeps Luego lo farmeo, ¿eh? O sea, quiero decir No hay problema El tema Es que ahora mismo Lo estoy denegando experiencia Y esto en los primeros niveles Es súper importante también Yo creo Estoy haciendo esto sin visión Porque me imagino Toma Vale, vamos a estampar esta ahora Ahora no se puede pegar conmigo Porque tengo una pedaza de huella Que flipas No puedes pegarte conmigo Si es que Si es que no Mira, se está farmando toda la wave, tú ¡Qué putada! Ahora como Ahora no puedo ¡Ostras! ¡Qué putada! Ahora no puedo estompearla Bueno, la estompeo aquí igual Y ya estaría Venga Vámonos de aquí Metemos esto debajo de torre Y nos vamos ¿Vale, chavalotes? Entonces, ¿qué me voy a comprar? Esto, este back Se llama El Cheater Recal Cheater, ¿vale? Cheater Recal El Recal de los tramposos El baqueo de los tramposos O algo así más o menos Sería la traducción Lo que pasa aquí Es básicamente Estampar la tercera wave Habiendo farmeado bien Y te compras algún objeto Después vuelves Y al volver sin TP Si lo haces bien Vuelves sin TP Y no pierdes nada ¿Vale? Que por cierto Yo me podría haber comprado algo En fin Males decisiones Por explicar Y eso estoy empanado Por explicar, ¿eh? Básicamente No por otra cosa El temario es lo que os digo ¿Vale? Y vuelves con el ítem Sin pusear y tal Y está muy guay ¿Vale? Además, este ítem Cada vez que golpea Los ataques Restauran tres vidas Golpear, ¿vale? La W de Urgo Cuenta como ataque Así que Está bastante guay el temario ¿Vale? Yo ahora mismo Tengo una ventaja de ítem Podría tener una espada larga también Pero lo he hecho mal Básicamente por explicar Es lo que os digo O sea, podría tener Incluso más ventaja De la que tengo yo ahora Pero bueno Básicamente esto es lo que hacen los pros ¿Vale? Para que lo entendáis Bueno, que lo vais a entender Para que no lo sepa Me refiero No para que lo entendáis Yo aquí no voy de... Soy tal Pero no voy de tal Una persona humilde Humilde con skin Ya sabéis dónde ¿Vale? Chavalotes ¿Me sigues? ¿No? Va, qué pena Venga, Shaco Entra tú Let's go Pam, pam Lástima Pensaba que me seguiría Me lo ha jugado en verdad Pues venga, chavalotes Despacito No tenemos ninguna prisa Ahora mismo Él se tiene que exponer Para entrar aquí Acaba de gastar el flash Vamos a timearlo Si quiere venir a farmear A ver, yo voy a pasar un poquito Por el tema de la pasiva Pero si quiere venir a farmear Se va a tener que exponer Y ahora mismo suscripta Matando a los míos ¿Vale? Le voy a tener que exponerse Dale, esto es freaky Si Shaco lo hace bien Ya está ¿Veis? Si Shaco lo hace bien Ya está ¿Veis que es sencillo? Chavalotes ¿Habéis visto que es fácil? Agua esome Well played Tenía una poción todavía No se la había tirado Tiene TPL Me hubiese gustado Que Shaco se hubiese quedado A ayudarme Pero bueno Como se ha quedado en la kill Que tampoco lo culpo Porque he perdido mucho tiempo También en la doble Porque el primer gan que me lo ha jugado yo Y me ha salido mal Largo de aquí Es que mirad Donde se me va a quedar esto Es una basura Pero es que si no Voy a perder mucho tiempo Tengo 1500 de oro Si viene el carto otra vez Creo que no lo mata Pues venga Vamos por aquí Vamos a comprar una potitas Una pot y un pink Y al lío Es que era free kill ¿Veis? No puede venir Sin más Y si viene se muere Es así de sencillo Si no respeta Shaco Esto es lo que le pasa Shaco ha sido listo Ha visto la oportunidad Ha sido una free kill Literal Puede seguir viniendo aquí Y siguiendo matarlo Pero bueno Entiendo que va a querer Largarse por ahí ¿No? Vale La grita no va a ser de infernal De esto Ahora si me mola Esto si me mola Así que venga chicos Nivel 6 contra nivel 6 Está la cosa interesante Después cuando nos compremos Un poquito de De cuchilla negra Bastante negra Que la han cambiado bastante Le han puesto 300 de oro más barata Y además Me ha matado a la otra de atrás Los de atrás pegan más Los de adelante aguantan más Let's go Lo que pasa es que con la pasiva Voy a pusear bastante Pero bueno Ah vaya me click Nivel 6 Nivel 7 Diferencia de farm Diferencia en ítem Diferencia en summoners Let's go Lo que mi R Su R lo hace imparable ¿No? Creo que mi R Se la puede esquivar con su R O por lo menos Puede ganar tiempo ¿No? ¿O no? Ah La pasiva tú Vale voy a hacer Una cosa chavalotes Yo me pongo por aquí Ya estaría Ya es que ahora mismo Voy muy fuerte chavalotes Si me pongo por aquí Él tiene que echarse Un poquito para atrás Voy a dejarme esto por aquí Pues no sé ¿Quién tenía? Ah eran Zed ¿no? No el Zed de nosotros La Aurelio Ah que está ahí también Coño Que no sabía que había en la media Coño Vale let's go Si no me respeta Se muere 100% Chavalotes Bueno me pillo esta plaquita Me largo de aquí Voy a pingar ese ese Tiene TP ¿verdad? Porque antes no lo ha tirado Si me lo respeta Le pasa esto Pues yo me tengo que poner Delante de los minions Porque yo pierdo dinero Él también Pero yo gano la experiencia Él no Y le acabo sacando cositas Ya lo habéis visto ¿no? De hecho voy a vender esta poti Mira que hombre esta Cominito me entras duró poti Pues seguimos chavalotes Aventando nuestra ventaja Aja aja 60 aquí en minuto 8 Creo que está bastante bien Nos quedan 60 solo de la esta Que está bastante guay el temario Este recupera el flash ¿En qué momento lo ha gastado? Uf casi le doy a la D ¿En qué de esto lo ha gastado? En el 4,56 O sea para 9,56 Ya lo tiene que tener Le queda muy poquito para flash Quédame a dos minutos Saca un nivel hongo Y volvemos Protegemos el farm Chavalota Me voy a pegar con él Porque mira toda la web que tiene O sea que es decir Voy por delante Pero no soy gilipollas Ah que buena La ha cortado la R tú Que buena Seguimos chicos Ahí vaya mi click Me ha cortado la... What? ¿Qué? 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 Oh esto no me gusta La flash por flash Lo tengo yo A él le viene cuando le venga Cuando me venga mil míos ¿No? Uf La regeneración Es una locura La regeneración de set Es una locura Me voy a ir Voy a tirar TP Ya está No hay más Me compro esto Y me largo Voy a pusear No sé si pusear Creo que no chavalotes Creo que no voy a pusear Y esta tampoco Ok Pues ya estaría Sin más ¿Qué os parece? Todo el rollo La botlane ¿Cómo va? Vamos bien Vamos guay Vamos 10-2 Está bien Voy a ponerme esto por aquí A guardear A ver si tengo pusear Voy a pusear esto Y me voy a largar Más seguro Se le meta debajo Todo el rey Y me largo Voy a hacerme esto Minuto 11 No se ha hecho Ningún dragón nadie What is going on No me lo quite Gracias amigo Esa me lo voy a quitar Está a mitad de vida Pero creo que le puedo Estoy poderoso Powerful He perdido un gordo Pero no pasa nada Hace perdido la guerra Venieron cantando Lo que cantaba No os lo voy a decir Pero sería spoiler Sabéis lo que opino yo De los spoilers Espacito Creo que tiene que respetar Aquí ahora mismo Creo que tiene que respetar Ahora mismo si yo lo mato Me llevo a la torre De hecho Voy a pusear Lo voy a echar Para quebrar Sus cadenas Y si pisi Te odio Dice Normal También yo Soy más poderoso Con una máquina Loco Soy una idea No os olvidéis Dame esa plaquita Dame esta también Y para adelante Vamos a asegurarnos Creo que viene otra wave Vamos a asegurarnos Que le metemos el cabezazo Que es miel de oro Que miedo Que miedo loquillo Que tenía yo de medio Aurelio No hay que preocuparse Me largo Me largo Me quedan 15 creeps Solo para la cosa esa Vale Tenemos esto Vamos a probar la cuchilla Se ha ido la olla Bueno aquí el Paraset Ha matado O sea Él ha gastado recursos En matar a un tipo Que iba 0-5 O 1-5 1-5 O sea que era Totalmente 0 amenaza Era una amenaza nula Le daba recursos A alguien Que tiene la oportunidad De partir en la cara Lo ha matado con la R Pero sin comérmelo tú Lo ha matado el daño de la R Flipa ¿Cuánto pega? 270 Ojo pues no hace más daño Pensaba que hacía menos No está mal la verdad Vale ¿Qué me queda para esto? 428 Es que otra vez Me he muerto Tío sin cargar La preferencia Otra vez me he muerto Sin cargar La preferencia No puede ser Tío Hay en de basura El vasobreo El vasobreo El vasobreo El vasobreo Venga Oño Quiero salir ya Dejadme vivir Ahí estamos Estaría igual Se lo digo Se lo digo al equipazo Aso Buena Dejadme vivir Dejadme doble En vez de la E ¡Ah! Soy gilipollas Soy todo especial Tío Es malo Me he tirado Yo también iba a la retaguardia ¿No? Pero bueno Salo un creep Hombre Ay señor Bendito No es mal Salo un creep Chavalote Se van a hacer ellos Dragón Ya veré Vale Pues vamos a vender Preferencia Y vamos a comprarnos La cuchilla negra Vamos a probarla A ver que tal está ¿Vale? Y además Pues creo que nos vamos a hacer Unas mercs Como un piano Creo que sí Creo que va tocando Tan 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 Estoy llegando Encominé Chaco Cabrón Ven aquí Chaco 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 Te reviento Se van a llevar Al final Se van a llevar ellos Mira que fea A todo el mundo Había uno aquí ¿No? ¿Qué ha pasado? Me da el daño que tengo Papá Si es que tengo un daño De miedo Es un daño horroroso Es que es minuto 18 Que llevo unos Llevo unos cuantos de días Ah estaba Pyke Y se ha ido Era Pyke Llevo unos cuantos de días Intentando Grabar el bicho este Y no puedo tío Porque todos son sus renders Literal Está fuertote Además tened en cuenta Que en el siguiente parche Nerfean a A Narya Renetto Y esto Pues va a despuntar Bastante la verdad Creo que no da tiempo A pillar un bicharrego De estos ¿No? Mierda Tira la E Baj Que manos hoy ¿No pillan a nadie? ¿No pillo yo o qué? ¿Lo doy la muerte? Es que no quiero gastar recursos Para esa persona La verdad Prefiero alargarme Ojo Lo he volado Lo he volado tú Lo he volado nene Lo he volado Oye No noto La velocidad de movimiento De la cuchilla No la noto No la noto Esto pequeño En verdad Dios Eso no tomas eso Esto le da inhibidor Mejor Casi bro Ostras Mira, mira, mira Mira, papa Mira, papa Casi lo quito No es bad No es bad Madre mía Oye pues Ahora si que lo he anotado Ahora si que lo he anotado La velocidad de movimiento Madre mía Me he hecho a 30 personas Vale Tenemos un montón de vida aquí Por cara de más vida Esto ahora Cuesta 300 menos de oro Ya no tiene la pasiva esa Que era el trinchar Si no me equivoco No, ahora es rabia Lo que hace ahora Es darte velocidad de movimiento Vale Ya no tiene la pasiva esa De De daño extra Pero Pero Lo que sí que tiene Es vida Vale 100 más de vida Y 300 menos de oro Entonces Ahora juntando estas dos cositas Tienes un montón de vida Y si ya te compras el estera Y después el tiamat este La isla titánica Me la acabo de comprar del tirón Me la acabo de comprar del tirón Pues es una pasada Está de puta madre La verdad ¿Te has acabado chavalada? Vale Me estoy viniendo un montón de arriba La verdad Voy 8-2-4 Tengo un satán de 150 Vamos No vamos mal de farmeo Estamos poderosos Tengo TP Para este dragón Que sale Sale mañana Se va a liar Lo he matado Lo he matado Lo he matado con la R ¿Y este? Lo he matado con la R Menudo ace Pues si se nota la velocidad Contra la torre Va Me voy a poner el murito ese Me voy a cagar vivo Me voy a quitar el azul Por no poner el muro Hasta luego Hasta luego No hay azul chavalada O sea Real Va más fuerte que yo Casi Cojo la R de real Cuidado Tío A la mitad La mitad Así Mese 100 toritos Mese 100 toracios Vamos para allí Yo también quiero Yo también quiero Ah justo ahora Ah había misión Ah no La acabo de poner ahora Necesito ¿Hay plantitas aquí? Pase plantita Me regalo Voy a echar una risa Loquillos Ah no hay plantas Ah si 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 Mientras yo sacame el dragón Que me da igual Me pillo esto Tan 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 Sí Ves letalidad Con cuchilla Con cosecha O sea O sea No es un meme ¿No? Ojito Me la juego Ves Ah tío Me ha millado Tremenda millada Me ha metido Ostras No parece en el timbre Parece que está picando la casa Gigi Gigi Ebrilandif Gigi Ebrilandif Gigi chavalotes Gigi No lo he matado por poco Pues no sé No acabo de notar yo No estoy seguro Si se nota la velocidad de movimiento O sea No estoy seguro Es que es como dice mi colega el ruso La de la Nora Creo que Real Ha jugado bastante guay Un farm and making Por Tienes plata cabrón ¿No? Un poquito smurf El colega ¿No? A little bit smurfing Oh Cheese ¿Quién es este? I'll use a rival brother Get reported Limpiando la Limpiando la comunidad De gentuza Chavales Voy a meterle el copio a esto Para ponerlo Pero no para ponerlo Voy a meterle el copio a esto A ver si puedo Ahí estamos Control C Pero no lo quiero copiar Yo no lo voy a usar esto Vamos chicos Vamos a dejar las runitas por aquí A ver los daños Mirad es real Es que Ha hecho muchísima daño Si no hubiera sido por él Si no hubiera sido por él Me hubiese costado un poquito Que real La verdad O sea si hubiera sido Un stompeo De ellos en la botlane Probablemente Probablemente no hubiéramos Acabado tan pronto Pero lo ha hecho muy bien Lo ha jugado muy bien La verdad Es que hemos ganado Todas las runas Es lo que hay Eh chavales La build que me ha hecho Ya os digo que yo no acabo De notar mucho El tema de La velocidad De movimiento O sea Os hablo Desde un punto de vista Objetivo Creo que no acabo De notar mucho La velocidad de movimiento Supuestamente Solo dura dos segundos Entonces Difícilmente es un poco apreciable Pero claro Eh Es que esto también Da velocidad de movimiento ¿Sabes? Entonces ¿Cómo lo distingues? ¿Me explico? O sea quiero decir No sé Yo no acabo de notar No acabo de notar Esto que dices tú Mira voy volando No ¿Sabes? Voy todo rápido Voy en patinete No tío No acabo de No acabo de esto tío 5 de velocidad de movimiento Por cada acumulación De trinchar que tenga O sea Por cada acumulación Nosotros le metemos Durante dos segundos ¿No? O sea Son buffos aparte El trinchar y la rabia O sea La rabia dura poco Pero mientras te mantengas Pegándote La cuchilla negra Te da 2 de velocidad de movimiento Creo que dura muy poquito La verdad No sé No No lo acabo de apreciar Pero bueno La vida sí que nos viene bien De todas maneras La vida, el CDR Y el daño de ataque Creo que viene bastante guay Y la pasiva de trinchar Pero bueno No sé chicos Dejadme que pensáis vosotros En la sección de comentarios Sección de comentarios Cuidado Decidme que pensáis vosotros La verdad A ver que os ha parecido Chavalotes Un gustazo como siempre Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Dejadme que pensáis vosotros Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente